El presidente electo Jimmy Morales se reunió con la cúpula de la Policía Nacional Civil a la que ofreció dignificar a la gente y reactivar las unidades que están paralizadas. La visita del presidente electo Jimmy Morales con los altos mandos de la policía fue para conocer la situación de la institución y a la vez se comprometió para mejorar su administración. Una de las prioridades será mejorar la movilidad de las fuerzas de seguridad. Actualmente existen 559 unidades paralizadas. Estamos viendo la necesidad que se tiene de logística y transportación porque tenemos muchas unidades que están detenidas y que muchas de ellas pueden ser rescatadas con un simple servicio de cambio de algunas piezas del sistema de frenos. Hay algunas otras unidades que tendrán que tener mayor inversión, pero es importante dotar de movilidad a la policía. Aseguró que recibirá una fuerza entre 35 a 36 mil agentes al servicio de la Policía Nacional Civil en la que se espera mejorar los inmuebles y reducir los arrendamientos para hacer más eficiente la labor administrativa y la dignificación del policía. Muchos policías son muy buenos. Lástima que por algunos pocos elementos la misma imagen de la policía como institución ha decaído, pero creemos nosotros que es un momento importante para poder rescatarla y dignificar precisamente la figura de la policía. En la reunión se le dio a conocer que se requiere un incremento del 25% más del presupuesto para su funcionamiento. Por una Guatemala en Paz, Uceli Contreras y Héctor Chutu. Las redes político-económicas ilícitas continúan intactas. Diputados y alcaldes reelectos y los mismos partidos dominando la esfera política hacen que gran parte del sistema siga igual. Este tema lo abordaremos en el programa A Fondo el próximo jueves a las 7 y 30 de la noche. Con la caída de dirigentes nacionales como Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti y Alejandro Sinibaldi del Partido Patriota, Manuel Balizón de Líder, ha desaparecido una influencia que se ha visto minimizada. Ese vacío de poder va a repercutir en una reconfiguración y competencia con los demás actores políticos para tratar de ganar influencia sobre estos espacios que no se articulan en torno a partidos políticos, sino a colisiones temporales. Entonces hay una estrategia de reacomodo donde los actores políticos tienen la capacidad de adaptarse y tercerizar la toma de decisiones, pero manteniendo influencia y manteniendo sus estructuras. Todavía la política, a pesar de que se logró la destitución de un presidente y de un gobierno corrupto, a nivel local todo eso es intacto. El sistema de corrupción, el sistema de cómo se eligen a los candidatos, todo eso quedó intacto y por eso es que llegamos a repetir en la mitad de los diputados, están reelectos y seguramente vamos a tener un congreso en donde las mismas prácticas que observamos en la legislatura anterior van a continuar, lamentablemente. Y por otro lado, agentes de la Policía Nacional Civil de todo el país dan de plazo la próxima semana a las autoridades del Ministerio de Gobernación para que se dé un aumento salarial, de lo contrario amenazan con amotinarse en sus estaciones y subestaciones policiacas. También piden mejorar en sus uniformes y alimentación. Gracias compañeros, nuevamente muy buenos días. Nos hemos trasladado hacia los alrededores del anillo periférico, específicamente en la Comisaría 14, donde ustedes pueden observar a varios elementos de la Policía Nacional Civil que en estos precisos momentos se dirigen a distintos puntos como parte de la labor de prevención. Es importante comentar que en las últimas horas varios agentes de Policía Nacional Civil de distintas comisarías han mostrado su malestar. Ellos están solicitando a la Ministra de Gobernación Eunice Mendizábal un aumento salarial. A veces están solicitando un aumento salarial. Ya que en ocasiones siempre los mandos que han llegado del Ministerio de Gobernación se han ofrecido y nunca lo han cumplido. Y pongan en el caso de los del sistema penitenciario, a ellos se manifestaron y les otorgaron ese beneficio. Bueno, si hacemos un estudio, una evaluación del sueldo que uno gana, imagínense cuánto vale un tiempo de comida en la calle. Se encuentra entre 12, 10 quetzales por lo mínimo. Imagínense uno viene gastando ya al mes como mil quetzales cumpliendo pasajes. ¿Cuánto le viene quedando uno? Como tres mil. Imagínense si la esposa de uno no trabaja, tiene uno hijos estudiando, ya los tres mil quetzales ya no van a alcanzar. Y pongan a la hora de sacar un su préstamo. También han anunciado para las próximas horas, está realizando un nuevo plantón frente a la cartera de gobernación. Y también están solicitando la presencia del Procurador de los Derechos Humanos para que los acompañe en este aumento salarial que están solicitando los agentes policíacos. Con esta información y con estos detalles, regreso nuevamente a los estudios centrales. Gracias Alberto por esa información. Pasamos ahora a otro tipo de noticias y es que se inició el flujo de demandas legales entre el Ministerio de Salud y los productos del aire. Para eso vamos a comunicarnos con Ana Lucía Morales, que nos trae más detalles al respecto. Ana Lucía, muy buena tarde. Cuéntanos qué nueva información tienes al respecto de esta nota. Adelante, escuchamos. Gracias, buenas tardes. Desde el 2010, productos del aire ha proveído al Ministerio de Salud de Gas y Oxígeno. Y desde entonces se han dado bastantes prórrogas hasta este año. El último fue firmado en julio y estará caducando el 2 de enero del 2016. Hasta el momento también se ha iniciado una serie de demandas entre sí. La primera la hizo el Ministerio de Salud contra productos del aire, a manera de que debe seguir abasteciendo a la red hospitalaria. Y ellos indicaron de que hasta el momento no se ha dado en ningún momento un desabastecimiento, pese a la deuda millonaria que se mantiene con ellos, que son 50 millones de quetzales. Algunas declaraciones realizadas por funcionarios públicos han pretendido en las últimas semanas trasladar esa responsabilidad de velar por la salud pública a los guatemaltecos hacia las empresas proveedoras de insumos médicos. Cuando es el Estado, a través del Ministerio de Salud Pública, la única responsable, el Ministerio de Salud Pública interpuso un amparo en contra de productos del aire de Guatemala, solicitando que no se cortara el suministro de gases médicos hospitalarios, específicamente de oxígeno médico. Lo cual desde nuestro punto de vista no compartimos, porque en primer lugar, productos del aire de Guatemala en sus más de 90 años de operación jamás ha cortado el suministro de oxígeno médico y gases hospitalarios al sistema de salud pública. Y esta no será la solución, nosotros cumpliremos con el contrato. A pesar de que el incumplimiento viene por parte del Estado, productos del aire de Guatemala ratifica que no cortará el suministro. Los 48 hospitales, todos los hospitales, como los camiones, las cisternas llegan, llenan los tanques de oxígeno medicinal y estas gráficas que van descendentes, se puede ver que son las correspondientes al consumo. Aquí se vuelve a rellenar el tanque y aquí vuelve a bajar conforme el consumo, aquí se vuelve a rellenar, etc. Y aquí están las fechas en las que se toma esta gráfica, están los tiempos de vencimiento proyectados en cada tanque. Son tres recursos legales que estarán presentando el personal de productos del aire contra el Ministerio de Salud. Es preocupante que siendo fechas tan cercanas, aún el Estado no ha cumplido con su responsabilidad de lanzar un nuevo, de convocar un nuevo concurso abierto, un nuevo concurso nacional de oferta de precios, para que todos podamos participar de este concurso. Aseguraron que en ningún momento se ha buscado un diálogo por parte del Ministerio de Salud hacia ellos, sin embargo, ellos sí lo han pedido y hasta el momento el ministro actual no les ha brindado una audiencia, indicaron por una Guatemala en paz. Ana Lucía Morales y Bayron Secaida. Pasamos ahora al pronóstico del tiempo. También tendremos lluvia en la franja transversal del norte. Las condiciones generales, vamos a tener lluvia en la franja transversal del norte, en el departamento de Petén, de Izabal. También tendremos lluvia en Ciudad de Guatemala, en toda la costa sur, con el mayor acumulado sobre Retaluleu y Suchitepeques. Las temperaturas máximas y mínimas, la meseta central y occidental. Este mediodía podría encontrarse entre los 21 a los 25 grados como temperatura más alta y la temperatura más baja. Podríamos tenerla en Quetzaltenango y Totonicapán, donde el termómetro podría bajar a los 10 grados centígrados, a los 16 en Ciudad de Guatemala, a 11 en Zololá, a 13 en Zacatepeques, Chimaltenango y San Marcos. Vamos a conocer las temperaturas de los departamentos situados en la costa sur. Entre los 23 a los 33 grados podría encontrarse Retaluleu, Suchitepeques, Escuinte y el departamento de Santa Rosa. En tanto, el progreso podría tener temperatura entre los 23 y los 31 grados, al igual que Jalapa, Zacapa y Chiquimula suben a los 32 y tendrán mínimas durante la noche entre los 23 a los 24 grados. La costa de Jutiapa podría subir a los 33 grados, Petén a los 31, Quicheco 21, 23 en las Verapaces y 27 grados en el departamento de Izabal. Este es el pronóstico del clima para el día miércoles, jueves y viernes. Lapsos largos de sol, podríamos tener alguna presencia de lluvia en Ciudad de Guatemala hacia el final de la tarde o comienzo de la noche. 25 grados centígrados al mediodía, 16 grados durante la noche. Esta tarde tenemos luz solar hasta las 17 horas con 30 minutos. Le saludo a Marisol Padilla, que tenga buen provecho. Bueno, no queda más que decirle que seguiríamos trabajando para usted, pero hasta entonces le deseamos un buen provecho. Gracias por habernos dejado informarle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.